Les completé ya como estaba armado el programa, ¿no? Así que ya nos encontramos con Víctor Barone, que además de tener el agrado de recibirlo como siempre, hoy se viene cargadito porque el tema es nada más y nada menos que el vicepresidente Vudú y su situación judicial. A ver, es una causa... ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Víctor? Un placer estar acá y un placer estar con vos. Gracias, querido. A ver, lo hablábamos hace un ratito cuando nos encontramos, cuál es la situación procesal hoy del vicepresidente Vudú. Hoy el vicepresidente se encuentra citado a una declaración indagatoria que en un principio se había hecho para el 15 de julio, que él pidió que se le adelantara. Ayer se sucedió algo no común dentro del esquema... Este llamado indagatorio tuvo varias cosas no comunes, para empezar, que es a un vicepresidente. Ya tuvimos algunos... ¿Nunca antes en la historia aún? No, vicepresidente no, pero tuvimos presidentes que estuvieron también en situaciones similares. Pero, ¿el punto cuál fue? Ayer se había presentado, por un lado, Amado Vudú... ¿Presidente en ejercicio llamado indagatoria? Menem, cuando estaba... ¿En ejercicio? No, no estaba en ejercicio. No, no estaba en ejercicio. Bueno, ayer te decía, ¿qué es lo que pasó? Ayer, cinco. Por un lado, Vudú presenta un escrito diciendo, señor, quiero que me adelante el indagatorio. Y por otro lado, sus abogados, sin la firma de Vudú, piden la nulidad. Entonces se generó una discordancia. A ver, señor, usted me está pidiendo que yo le adelante el indagatorio, y por otro lado, sus defensores, sus abogados, me están pidiendo que marque una nulidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el doctor Lijo? El doctor Lijo dijo, los voy a citar para el día lunes. Y de hecho citó, para el día lunes lo tiene citado Amado Vudú. Para el día martes lo tiene citado a Núñez Carmona. Para el día miércoles lo tiene citado a Van der Bruele. Para el día jueves lo tiene citado a Rechnik Brenner, que es un funcionario de la AFIP, y a Reinwick, que es el yerno de los chícones. Y el día viernes tiene citado a Nicolás Chicón. O sea, adelantó todas las indagatorias para la semana que viene. Ahora bien, ¿qué es lo que puede llegar a...? O sea, ¿qué es lo que pasó? Otra cosa rara, insólita, y que nunca la vimos en la jurisprudencia, y yo hoy me encargué, primero de buscar, y después de corroborar con jueces bastante antiguos, si alguna vez alguien había pedido que se televise una indagatoria. No existe en la jurisprudencia. El Código Procesal Penal de la Nación, que es el que se aplica, es clarísimo en que hay dos artículos. Un artículo que es el 204, que dice que el sumario será secreto aún para las partes, hasta después de la indagatoria, y siempre será secreto para los extraños. Es decir, no se puede ver un sumario penal. ¿En qué parte lo privilegia en este secreto? En la parte de la investigación, para que la gente nos entienda cómo se divide un proceso. Primero el proceso, esa es una denuncia. En esa denuncia va un fiscal. El fiscal ve si hay mérito o no para investigar. ¿Esto es o no es un delito? Si eso es un delito, aconseja y pide al juez que inicie una causa. Él inicia la causa y viene el fiscal y empieza a aportar prueba en contra del imputado que se empieza a defender. Todo ese proceso nosotros lo llamamos el proceso de instrucción o de sumario. Ese sumario termina cuando se juntó toda la prueba, dentro de la cual están las testimoniales, los oficios, las indagatorias y un montón de pruebas más, allanamientos, inspecciones oculares, todo el marco probatorio que tiene el código. Cuando se termina de cerrar ese marco, se hace el procesamiento, que como yo te explicaba, ¿qué diferencia hay entre una indagatoria, un procesamiento y una sentencia? En criollo, como yo te decía, cuando yo tengo, cuando me parece, te llamo una indagatoria, cuando me parece que vos fuiste el autor cómplice del cubridor, cuando se dice, hay sospecha suficiente, dice el código. A mí me parece que fuiste vos. Cuando estoy casi seguro, es decir, lo que dice el código, tengo semiplena prueba, ahí te proceso, ya entras en el procesamiento. Y cuando estoy completamente seguro, es cuando te sentencio y te condeno. Entonces, cuando termina el procesamiento y cuando ya estamos terminando la instrucción, se cierra la instrucción y se pide la elevación a juicio. Y ahí viene un juicio, que ese juicio es hoy, oral y público. Por eso podemos ver, como vimos el otro día, el juicio por el tema de las turistas francesas, que lo vimos directamente en vivo y en directo, como otros tantos juicios que hemos visto, el de Marita Verón, y un montón de juicios más que vemos en directo hoy, por ejemplo, el Centro de Información Judicial. Hoy el tema de la publicidad de los actos públicos y de los actos de la justicia, es algo que nosotros venimos pidiendo hace mucho y que está muy, muy arraigado ya a través del Centro de Información Judicial, a través de las páginas de fiscales. De hecho, esto que yo te comentaba de los escritos que presentaron las partes, tanto Vudú como sus abogados, incluso acá habla también de que se presentaron los abogados de Renni Kroener, esto sale en el Centro de Información Judicial. Algo brillante, a mi criterio, porque nos permite a nosotros los abogados, y a ustedes, al público en general, entrar a un lugar y tener una fuente absolutamente confiable y ver en directo la situación y escuchar en directo a los protagonistas. Como pasa con la página de los fiscales. Vos sentás y el mismo fiscal es el que saca un comunicado y dice esto es blanco o esto es negro. Y no discutimos más, no tenemos más trascendidos, no tenemos más cosas, y eso es muy bueno. Ahora bien, el hecho de el llamado indagatoria, o la indagatoria, televisarla. ¿Se puede o no se puede? Te decía, el código es claro y contundente en decir que no, y de hecho el doctor Lijo, que me merece el mayor de los respetos, y eso, a mi criterio, un juez, un magistrado criterioso, dijo, no voy a hacer lugar. ¿Por qué? Porque durante toda esta etapa de sumario, vos, ¿qué es lo que preservás? Por un lado, la prueba. Que no haya los otros imputados, no tengan el conocimiento, no puedan decir qué es lo que va sucediendo y no puedan entorpecerte el accionario de la justicia. En realidad, cuando vos querés hacer eso, lo que tenés que hacer es decretar el secreto de sumario. No lo ve nadie. Inclusive, cuando vos vas a tomar el cargo de defensor, tenés la obligación de ver las causas y tenés tres días para hacerlo. Ahora, si vos no lo ves durante esos tres días, ¿cuándo no lo ves? Cuando hay un secreto de sumario. Entonces, esa indagatoria que quieren televisar, ¿se puede o no se puede? Por el código no. Pero eso también, más allá de preservar la prueba, es para preservar al imputado. ¿De qué? De que lo estigmaticen, de que lo prejuzguen, y de un montón de cosas más para su beneficio. Pero en este caso hay un problema. El que está pidiendo que televisen es el mismo imputado. El juez, dijo, lo resolvió, creo yo, por la más sencilla, que es el código dice que no, la constitución dice que no, estos señores es no. En su momento habrá oralidad y publicidad a través de un juicio oral. Claro. ¿Qué puede pasar ahora? Porque ahora me queda un pedacito, que es la nulidad. El auto de indagatoria, el auto es la resolución, para que la gente tenga un nuevo... El auto de indagatoria es cuando el juez escribe y cita indagatoria a el señor Amado Vudú, Chicone, Resnick Brenner, Redwick y todo lo demás. Eso, auto de indagatoria, lo marcaron como nulo. Eso no es recurrible. Yo no puedo apelar. El llamado a indagatoria no es apelable. Si no es recurrible, no es nulificable. O sea, si yo no lo puedo recurrir, no puedo pedir la nulidad. La puede pedir, la va a plantear seguramente. Hay varios escenarios posibles. Creo que ya lo hicieron. Sí, y lo que va a hacer el juez seguramente va a sacar un incidente de nulidad y el incidente de nulidad se lo va a pasar a la sala y la sala resolverá. A mi criterio... ¿No lo puede resolver él? No, es que él tiene que darle vista al fiscal y pasarlo a la sala. Pero por eso te pregunto, no puede... Él va a decir que no y lo va a pasar a la sala y seguramente. Al fiscal, el fiscal a la sala y la sala va a decir que no, entiendo yo, siguiendo el criterio. Porque te decía, hay un solo caso en donde vos podés pedir la nulidad de la indagatoria. Que es un fallo, que es un fallo de Martínez 2, que es cuando se pide, no porque tengo sospechas suficientes, sino porque quiero evitar que me prescriba la causa. Las causas prescriben por el paso del tiempo. ¿Cuánto es el plazo de prescripción? El máximo de la condena. Suponte que fuese una condena de seis años por una estafa. A los seis años, si a vos no te llamaron a la indagatoria, no hubo ningún movimiento en la causa, la causa prescribe. Hubo un caso, que fue este caso Martínez 2, donde te llamaron a cinco años, once meses y cinco días, llamaron a la indagatoria para evitar la prescripción. Porque en el momento de llamar a la indagatoria, corta el plazo de prescripción y después va a empezar a correr de vuelta. Entonces, ese corte que se hace, que no es porque yo tenía una sospecha suficiente, porque yo estaba con dudas de que vos eras, sino que era para evitar que la causa prescriba, en ese caso, sí se estableció la nulidad de la indagatoria. Pero no es el punto que estamos viendo nosotros. Acá estamos perfectamente, hubo un montón de actos procesales y acá la prescripción está muy lejos. Entonces yo te decía que hay varios escenarios. Un escenario es que, por ejemplo, no vaya a la indagatoria. Él puede pedir, no es muy lógico que la pide que no vaya. ¿Puede darse? Sí puede darse. Que no vaya a la indagatoria. Cuando una persona no va a la indagatoria, ¿qué es lo que hace el juez? El juez lo manda a llamar por la fuerza pública y lo hace comparecer por la fuerza pública. Puede en este caso serlo, el vicepresidente tiene fueros. Entonces lo que tiene que pedir es un desafuero. Otro escenario posible es que declare por escrito y no responda preguntas. Te voy a poner un ejemplo de hace muy poco y que la gente lo tiene bastante presente. El caso de Mangieri. En el caso de Ángeles, el imputado presentó un escrito y acordate que en la primera parte no respondió preguntas. Presentó un escrito o declaró y nada más. Vos podés no responder preguntas. Otra situación es que se presente y declare. Va a estar el doctor Lijo, va a estar el fiscal Lilelo, le van a preguntar. ¿Llamamos declarar en un marco de no preguntas a un monólogo? No, podés declarar. Primero, ¿cómo es un indagatorio? A ver, te pongo el escenario. Vos llegás, te sentás ante el juez, lo primero que te piden son tus datos personales, te ubican, te pregunto, ¿usted es fulano de tal? Usted, Carlos, mira, le dicen chat, habla de apodo Charlie, tiene tantos años, trabajo de esto, de cuánto gana, cuánto vive. El marco, primer marco. Segundo marco, te dicen, señor, ¿usted sabe por qué está acá sentado? Mira, acá lo llamamos indagatoria porque tenemos toda esta prueba y te marcan toda la prueba que tenés en tu contra. ¿Sabes que mucha gente incluso se enoja porque cuando te van leyendo la prueba vos te sentís como culpable. En realidad, la indagatoria es el primer acto de defensa. Le están diciendo toda la prueba que hay en contra para que vos empieces a, como decimos nosotros, separar la paja del trigo y decir, esto es así, esto es así, vos te empieces a defender. Porque la indagatoria, más allá de que la gente se asusta, es el mejor acto de defensa. Porque es la oportunidad que vos tenés de hablar y de probar tu inocencia. Ahora bien, te decía, puede, vuelvo a insistir, en este caso seguramente lo primero que va a hacer es, ratifica o no ratifica la nulidad, la va a ratificar, se va a correr, y ahí va a saltar un incidente de nulidad. Por otro lado, se puede presentar y puede no declarar. Puede hacer uso de un derecho constitucional a no declarar porque nadie está obligado a declarar. Es más, en una indagatoria claramente te dicen que vos no estás obligado a decir verdad. Lo cual no implica que te faculten a mentir, pero no estás obligado a decir verdad. Es un poco técnico, pero bueno, es así. Nosotros los abogados nos encargamos de complicar todo, por eso hablábamos cuando hablábamos de los juicios por jurado, decimos que nos va a obligar a hablar en menos difícil para que la gente no se entienda y tener un idioma más coloquial. Largar un poquito el latín y estas cosas muy rebuscadas para ir al ida y vuelta directo, que creo que va a ser muy bueno. Pero, por eso yo te decía, esa es otra situación que se puede dar. Otra, esos creo que son los escenarios posibles que vamos a tener. Yo creo que la semana que viene es una semana decisiva para una causa que, yo te comentaba recién, no tenía idea cuántos cuerpos tenía, por lo que dice acá, si a la foja 5.493 es cuando se presenta el escrito, estamos hablando de una causa, cada cuerpo tiene 200 fojas. Estás hablando que tiene más de 28, 29, 30 bocas, más todas las documentaciones. Es una causa realmente grande, realmente complicada y con muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La semana que viene es una semana decisiva en esta causa. ¿Decisiva en qué sentido? En el sentido de que si todos se presentan, a partir del viernes, que es la última indagatoria, tenemos 10 días, tiene el juez, ¿para qué? Para resolver la situación procesal. ¿Qué significa resolver la situación procesal? Significa decir en dónde lo ubico a cada una de estas personas que están indagadas. ¿Dónde lo ubico a Boudou? ¿A dónde a Núñez Carmona? ¿A dónde a Banda de Brueles? ¿A dónde a Resnick Brenner? ¿A dónde a Réu y a dónde a Chicone? ¿Dónde los pongo? Tres posibilidades. Clarísimas. La primera, vamos a ir a las dos puntas. Sobreseguimiento, no es delito, no tiene nada que ver en la causa. Hay básicamente dos situaciones que no sea delito o que no haya participado en el delito, genéricamente. La otra punta es lo proceso. Es cuando yo te decía, venía de que tenía una sospecha suficiente y pasó una semiplena prueba. Me parecía que eras vos y ahora estoy casi seguro de que sos vos. Y la otra que te queda es una intermedia, que muchos la festejan, que se llama falta de mérito. ¿Por qué se llama falta de mérito? Porque no tengo, el juez no tiene el mérito suficiente para procesar o el mérito suficiente para sobresear. Porque estoy falto de elementos. Y que te cita más pruebas. Exacto. Entonces yo lo que digo es, yo tengo 10 días. En ese día tengo que resolver qué hago con estas personas. Lo sobreseo, lo proceso o esperen. Le doy una falta de mérito y pido otro tipo de pruebas. Estos son los tres escenarios posibles que puede llegar a suceder de esto. Insisto, esto es una causa muy particular. Porque tengo que insistir, llamé y pregunté a mucha gente y pregunté, muchachos, ¿alguna vez se pidió? Nunca se pidió. ¿Es común que se pide la anulidad? No. Hay pocos casos. O sea, estamos ante un caso que entiendo que por lo menos en lo que es el tema de pedido de televisación del indagatorio es un leading case. Querido, bueno, muy claro. Vamos a ver qué pasa entonces la semana que viene. Como vos la definís bien, es decisiva. En este caso, Vudú, que ha tenido la atención de todos nosotros estos días. Así que veremos qué pasa. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Y te encontraremos... Ah, perdón, un detalle no menor. Mañana es el Día del Periodista. Sí, señor. Con lo cual quiero adelantarme a saludar a todos los periodistas de la casa y todos los periodistas amigos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.